Esta es tu historia, esta es mi historia, pero sobre todo es la historia más grande que se ha contado. Esta es la historia de Dios. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, Dios le dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés, mi siervo Moisés ha muerto, por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes los israelitas. Tal como le prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies, su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano, y desde el gran río Éufrates, territorio de los hititas, hasta el mar Mediterráneo que se encuentra al oeste. Durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en el día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Yo te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Sesión 7 Comienza la batalla ¿Recuerdas un momento en tu vida cuando te enfrentaste con un reto sobrecogedor frente a ti? ¿Que tenías que confrontar y te asustaba? ¿Qué hiciste? ¿Lo enfrentaste? ¿O te retiraste? De inmediato pienso en los soldados de Normandía y el temor que debió haber recorrido sus mentes y sus corazones cuando estaban a punto de saltar al agua para tomar la playa el 6 de junio de 1944. Un día antes, el general George Patton le dio un discurso emotivo al tercer ejército. Escucha una parte de sus palabras para ellos. No quiero recibir ningún mensaje diciendo, estoy sosteniendo mi posición. No estamos sosteniendo. Estamos avanzando constantemente y no estamos interesados en sostener nada. Nuestro plan básico de operación es avanzar y seguir avanzando, sin importar si tenemos o no que ir sobre, debajo o a través del enemigo. Hoy en el capítulo 7 de la historia, los israelitas se enfrentan a un reto igualmente sobrecogedor. Es hora de que entren a la tierra que Dios prometió darles hace 600 años. El plan de la historia primaria de Dios debe avanzar. Pero hay un problema. La tierra ya es propiedad de otras personas. Son muchos y son gente malvada que no lo pensaría dos veces para cortarte la cabeza y parece que muchos de ellos eran gigantes, con estaturas muy altas. Para poder tomar posesión de la tierra, tendrán que quitársela a esas personas. Cuarenta años atrás, doce personas de Israel fueron a espiar la tierra, vieron a esos gigantes y se retiraron. Josué ahora está a cargo. Cuatro veces en los cuatro párrafos iniciales del capítulo 7, Dios instruye a Josué para que sea fuerte y valiente. Sólo Josué y Caleb de los doce creyeron que deberían haber entrado hace cuarenta años. Sólo dos de doce. Esta vez Josué decide que sólo mandará a dos espías. Verás, los comités rara vez toman decisiones valientes, toman las seguras. Es hora de tomar una decisión valiente. ¿Cómo pueden ser fuertes y valientes en esta circunstancia? Las probabilidades están en su contra. En este capítulo aprenderemos que necesitan tres cosas para tener éxito. Primero, necesitaban ser gente de la palabra. Dios le dice a Josué al principio de este capítulo, Recita siempre el libro de la ley y medita en él, de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Josué 1.8 Tal vez recuerdes que la única vez que no tuvieron éxito fue cuando Acán violó las instrucciones de Dios y se quedó con parte de la propiedad o anatema de las personas de Jericó. Desobedeciendo su segunda conquista, la ciudad de Ai falló. Tal vez notaste que cuando Josué lidió con esta situación y conquistaron Ai la segunda vez, Josué reunió a todas las personas y les leyó la palabra. La ley. Esto es lo que la historia nos cuenta. Luego Josué leyó todas las palabras de la ley, tanto las bendiciones como las maldiciones, según lo que estaba escrito en el libro de la ley. De esta lectura que hizo Josué ante toda la asamblea de los israelitas, incluyendo a las mujeres, a los niños y a los inmigrantes, no se omitió ninguna palabra de lo ordenado por Moisés. Josué 8.34.35 Para evitar la situación de Acán de nuevo, Josué no sólo necesitaba ser un hombre de la palabra, sino que todas las personas necesitaban ser personas de la palabra, conocerla, meditar en ella y hacer lo que decía. Este es el secreto del éxito. En segundo lugar, tenían que ser gente de oración. Dios le dijo a Josué, Sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Josué 1.9. Dios le dice a Josué, Antes de que avances, habla conmigo y asegúrate de que yo iré delante de ti. No es posible que venzan a esos gigantes sin mí. Notarás que en su primera victoria, el arca del Señor, que representaba la presencia de Dios, iba al frente del ejército. Y también la única vez que no tuvieron éxito, fue cuando Acán desobedeció la palabra del Señor y en secreto tomó el anatema para él mismo. La historia nos cuenta que Dios no estaba con ellos cuando atacaron ahí. El arca estaba ausente. Para poder tener éxito, necesitaban constantemente orar a Dios para ver si él iba con ellos. Si lo hace, a la carga. Si no, mantén tu posición. Finalmente, necesitaban ser personas identificadas con Dios. Antes de que comenzaran su primera batalla, Dios les instruyó a todos los hombres que se circuncidaran. La circuncisión externa los identificaba como pertenecientes a Dios. Eso es algo que la ley instruía cuando un niño nacía, pero lo dejaron de hacer cuando estuvieron en el desierto. Así que antes de que comenzaran la conquista, todos los hombres, jóvenes y viejos, tenían que circuncidarse. La historia cuenta que durante algunos pocos días dolorosos, las únicas personas no discapacitadas en el campamento eran las mujeres. Pero cuando fue el momento de emprender la batalla, fueron marcados como pueblo de Dios. Con esas tres cosas completadas, la batalla comienza. Dios detiene el río Jordán más de 20 kilómetros río arriba, lo que le permite a la nación de Israel cruzar. Primero conquistan Jericó. Después de eso, conquistan la ciudad llamada Ai. Luego derrotan a cinco reyes y ciudades que se enfrentaron juntas contra Israel. Esto se conoce como la campaña del sur. Luego avanzan al norte y derrotan a una alianza de unas catorce ciudades en la campaña del norte. Cuando ya todo está hecho, este es el reporte que recibimos. Así logró Josué conquistar toda aquella tierra, conforme a la orden que el Señor le había dado a Moisés, y se la entregó como herencia al pueblo de Israel según la distribución tribal. Por fin aquella región descansó de las guerras. Josué 11.23 En la historia secundaria, los gigantes son más grandes que los israelitas. Pero en la historia primaria, Dios es más grande que los gigantes. Enfrentamos batallas en nuestras vidas. Como Josué y los hijos de Israel, necesitamos ser personas de la palabra. Necesitamos examinar la palabra de Dios para descubrir su voluntad y saber cómo proceder para encontrar valor y para encontrar fuerza. Necesitamos ser personas de oración. Necesitamos preguntarle a Dios si debemos avanzar o quedarnos en nuestra posición. La oración incluye escuchar a Dios. Si va con nosotros, atacar. Si no, ahí quedarnos. Finalmente necesitamos ser personas que se identifican con Dios. Para nosotros hoy en día, significa que si tenemos una relación con Dios a través de Cristo en el interior, necesitamos públicamente declarar nuestra devoción y alianza con Él por fuera al ser bautizados. Identificándonos con Dios sin avergonzarnos en privado y en público. Recuerda, con Dios de nuestro lado tendremos éxito. En la historia secundaria, los gigantes son más grandes que nosotros. Pero en la historia primaria, Dios es más grande que nuestros gigantes. Discusión del DVD Por favor vea la página 47 de tu guía del alumno y discute el video que acabas de ver.